Al maestro Félix Reyna, grandioso compositor, su excelente director de esta popular orquesta. Al maestro Félix Reyna, grandioso compositor, su excelente director de esta popular orquesta. De talento inigualable, con su musa deslumbró, a músicos y cantantes, y a su pueblo bailador de su natal trinidad. Llegó el goloso a La Habana, hizo un sabio musical, enriqueció el pentagrama. Al maestro Félix Reyna, grandioso compositor, su excelente director de esta popular orquesta. Al maestro Félix Reyna, grandioso compositor, su excelente director de esta popular orquesta. Siempre atento y elegante, caballerosos y gentil, serán reina y su violín, ausente sin olvidarles. La orquesta estrellas cubanas, siempre le recordarán, y este homenaje le brindan. Al maestro Félix Reyna. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Al maestro, el compañero, violinista, jaranero, sí. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Para el jaranguero mayor, este homenaje, con respeto y con amor. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Suena tu violín, hermano, que no pares un cubano. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Un homenaje, bonito y sencillo, para que bailes así conmigo. Un homenaje Un homenaje Un homenaje Un homenaje Un homenaje Gloria para el maestro Que tenga la luz Un homenaje Mi vida a Manzanillo lo recuerda con amor Un homenaje Un homenaje al charanguero mayores Un homenaje